¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Y qué? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! Y hoy vamos a hablar sobre la nueva serie que viene al canal, ¿vale? Nueva serie que empezará la semana que viene que será RetoSpectre RetoSpectre va a volver, de verdad, tío Una serie que me gustó muchísimo, ¿no? Empezamos el año pasado, ¿no? Hicimos un par de... un par de retos Y este año pues volvemos Volvemos ya, quizá un poco tarde, pero da igual Volvemos, que es lo importante Y... volvemos con RetoSpectre 3, evidentemente, si ya hemos tenido Dos anteriores, pues este va a ser el tercero RetoSpectre 3 Empezará la semana que viene, ¿vale? ¿Y qué reto vamos a hacer esta vez? Pues, no lo sé, no tengo ni idea Lo vais a decidir vosotros, ¿vale? Quiero que en comentarios me digáis Vuestro reto El reto que se os ocurra, ¿vale? Os voy a poner como ejemplos los del año pasado El primer reto de Spectre fue Una Superliga Europea, donde me dijisteis Que metiese a los 12 mejores equipos Europeos Bueno, no me dijisteis eso, pero bueno Me dijisteis que hice una Superliga Europea Y que cogiese uno de los equipos de esa Superliga E intentase conseguir el doblete ¿Qué hice? Pues, en la Liga Irlandesa, ¿no? Eran pocos equipos, creo que son 12 Metí a los 12 mejores equipos de Europa Y cogí al Manchester United Y el objetivo era, pues, ganar Tanto la Liga como la Copa Perdí el reto Perdí el reto, perdí en Copa En una eliminatoria En la que me marcaron, si no me equivoco Mascherano y Douglas Y... bueno Pues es lo que hay, perdí, perdí Bueno, para el que no lo sepa estará por ahí Lo podéis buscar Pero vaya, la eliminación de esa Copa fue bastante... Dura, digamos En el segundo reto de aspecto El objetivo Era hacer un modo carrera nacionalizando al equipo En ese modo carrera El equipo al que cogimos fue el Manchester City Y dentro del Manchester City Pues evidentemente lo nacionalizamos Fichando jugadores ingleses Evidentemente, ¿no? El Manchester City es un equipo inglés Pues fichamos jugadores ingleses Un poco de cabeza, ¿no? Y bueno, pues la serie... Realmente no sé si ganamos algún título Pero sí que es verdad que fue una serie bastante dura, ¿vale? Porque... Lo hicimos fichando... Fichando jugadores, ¿vale? No lo hicimos con un equipo inglés desde el principio Sino que dentro del modo carrera Fuimos vendiendo a los jugadores que teníamos en el City Y fichando jugadores ingleses ¿Qué pasa? Que ya sabéis que en el FIFA no llegan ofertas Y... Fue un poco desastre, ¿no? Porque no pudimos hacer un equipo tan competitivo Entonces desde aquí, pues os propongo que me digáis en comentarios ¿Cuál queréis que sea el reto Spectre 3? En principio Intentad que sea un reto de una sola temporada, ¿vale? No me digáis... Coge un equipo de cuarta inglesa y llévalo a primera o ganar a Champions con él Intentad decirme... Intentad... Un reto de una temporada, ¿vale? Un reto que se pueda hacer en una temporada Para que así podamos ir viendo diferentes retos, ¿vale? De diferentes suscriptores, ¿no? Porque al final sois vosotros los que vais a elegir estos retos, ¿no? Tengo algunos por ahí guardados, ¿vale? De cuando hacíamos retospectre, ¿no? De cuando he hecho anteriores retospectre, pues... Evidentemente me decíais más de un reto Yo solo cogía uno porque... Porque solo podía coger uno Pero sí que tengo ahí algunos guardados, ¿vale? Por si veo que... Que la originalidad escasea esta vez Pero no creo Somos más, somos muchos más que el año pasado Así que espero que... Que bueno, pues que surja por ahí algo Un reto muy interesante Que podamos ver en el canal Como digo, intentad que sea un reto de una temporada solo, ¿vale? Que no nos lleve mucho tiempo E intentad que sea algo factible No me digáis... Coge a Leibar, por ejemplo, ¿eh? Equipación de Leibar hoy No me digáis... No me digáis coge a Leibar y ganar a la Champions Porque no se puede hacer Primero porque Leibar no juega a Champions Y... Y segundo porque es prácticamente imposible Porque no tiene plantilla No me digáis retos imposibles, ¿vale? No me digáis... Por ejemplo, el Málaga Que haya descendido una pena No, la verdad es que es una pena, tío El Málaga es un equipo que me mola Es una pena que haya descendido y tal Pero no me digáis coge al Málaga y gana la Liga No, no puedo hacer eso, ¿vale? Un poco de cabeza, ¿vale? El reto es con cabeza E intentad que sea siempre de una temporada Para no alargarlo demasiado Como digo, dejádmelo en comentarios Y también os digo, a los que no tengáis una idea o lo que sea Pues podéis bajar a los comentarios Y... Eh... Votad positivamente Los que más os gusten Para que así yo tenga más facilidad a la hora de verlo De hecho, seguramente El reto que haga sea el más votado en comentarios Así que ya sabéis Simplemente Dejad... Vuestras ideas Los que tengáis ideas Y los que no Pues votad las ideas que os gusten Del resto Y nada, pues la semana que viene Como digo, empezaremos con Reto Spectre 3 Tengo muchísimas ganas de ver las ideas y los retos que me proponéis Y tengo muchísimas ganas de verdad de empezar esta nueva serie Va a molar, eh Va a molar Confío en que va a molar Confío en que va a molar No me decepcionéis, eh No me decepcionéis ni muchísimo menos Llevamos 5 minutos No tengo tiempo de alargar el vídeo a 10 para cobrar más Así que... No hay mucho más que comentar, la verdad Tuvimos Reto Spectre el año pasado Uno y dos Uno con United y otro con el City Además, los dos equipos de Manchester, eh Fue casualidad completamente, eh No fue preparado ni muchísimo menos Eh... Pues a ver ¿Qué equipo nos toca este año? Podría ser un equipo que no sea inglés, ¿no? Ya que van dos Podríamos rotar un poco, ¿no? Irnos a otra liga, a otra competición Podría molar una liga de estas raras, ¿no? Una liga... A ver, rara Una liga... Que no sea la de las principales, ¿no? Una liga rusa Una liga argentina Una liga mexicana Oye, algo así podría molar, ¿no? También podríamos hacer... Eh, por ejemplo, he tenido yo la idea, ¿no? Os la voy a comentar, ¿no? Por si a algunos os gusta Eh, hacer un equipo solo con jugadores en filial Que eso... Puede llegar a ser muy complicado Sobre todo al principio, ¿no? Hasta que no empiece... Hasta que no vayan dos, tres meses No se puede hacer eso, pero... Oye, podría ser una idea bastante interesante, ¿no? Jugar solo con jugadores en filial Pues podría molar, ¿no? Podría molar y son cosas que ya podríamos ir viendo Más adelante Os espero en comentarios Con vuestras ideas, vuestros retos Os espero a todos, eh... Espero que votéis Los que os gusten Para que yo tenga más facilidad a la hora de verlos Y ya está, tío Espero que os haya gustado el vídeo Eh... Nada, un poco de información así de RetoSpectre Que viene la semana que viene Y... Y nada, tío Muchísimas gracias a todos Estamos muy cerca de los 6000 A ver si le dais ahí... A ver si le dais ahí fuerte Y... Llegamos... La semana que viene Entre esta semana y la semana que viene No lo sé Depende de vosotros, ya lo sabéis Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, podéis dejar un like Y nos vemos la semana que viene Con RetoSpectre 3, ¿vale? No sé si haré tráiler o algo Ffff... Depende de cómo vaya de tiempo Igual hay tráiler Igual empezamos la serie directamente Que es lo que tiene toda la pinta Nada más Adiós ¡Gracias!